A continuación te presento un nuevo capítulo de Los Dueños de la Historia para conocer quiénes fueron aquellas personas que con sus acciones han dejado una marca imborrable a nivel mundial en el mercado automotor. Ahora sí, no te entretengo más, un nuevo capítulo de Los Dueños de la Historia a continuación. Hoy en día, nadie puede pensar en fabricar un vehículo sin los elementos básicos de seguridad. Sin embargo, uno cada vez más importante con el incremento del parque automotor mundial y las elevadas velocidades que alcanzan hoy en día los automóviles, tardó un tiempo en desarrollarse e imponerse en la fabricación seriada. Sí, en esta sección hablamos del cinturón de seguridad. Hablamos de su inventor, el sueco Nils Bolin. Nacido en Harnosand, Suecia, en 1920, con sólo 22 años y a tres de recibido como ingeniero mecánico, comenzó a trabajar para el fabricante de aviones SAV como diseñador y con esa consigna desarrolló asientos eyectables. En 1958, se unió a Volvo para trabajar como ingeniero de seguridad y desde entonces se le atribuye la invención del cinturón de seguridad que llega a nuestros días como una característica de seguridad estándar en todos los coches del mundo. Es que después de probar el cinturón de seguridad de tres puntos, presentó su invento a la empresa Volvo en 1959 y recibió su primera patente. El crecimiento profesional de Bolin se plasmó en la firma sueca 10 años después cuando dirigió el Departamento de Desarrollo e Investigación de Volvo Central. Pero ya, desde 1963, todos los modelos de la marca se fabrican con su invento. Los suecos decidieron liberar la patente para que el resto de las marcas pudieran aumentar la seguridad de los viajeros implementando en sus automóviles ese cinturón. Comenzaron a utilizarse tras años de polémica y su uso en automóviles, se sabe, es actualmente obligatorio en muchos países. El objetivo de los cinturones de seguridad es minimizar las heridas en una colisión, impidiendo que el pasajero se golpee con los elementos duros del interior o contra las personas en la fila de asientos anterior o que sea arrojado fuera del vehículo. El cinturón de las caderas debe estar situado por delante de las crestas ilíacas, los huesos que sobresalen a las caderas. Esto es, para que sujete al cuerpo contra un hueso duro y no contra el abdomen blando. En el caso de las embarazadas, se vende un accesorio para asegurarse que el cinturón queda debajo del abdomen, enganchándose entre las piernas a la banda de la cintura y por debajo del asiento. Actualmente, los cinturones de seguridad poseen tensores que aseguran el cuerpo en el momento del impacto mediante un tensor pirotécnico. Bolin ha demostrado su eficacia a través de un estudio de 28.000 accidentes en Suecia y presentó una ponencia en la convención Crash Car Stop. El resultado del estudio demostraba que los ocupantes sin cinturón de seguridad sufrieron heridas mortales a lo largo de toda la escalada de velocidad, mientras que ninguno de los ocupantes con cinturón fue fatalmente herido en accidentes de velocidades inferiores a 60 kilómetros por hora y tampoco cuando el habitáculo se mantuvo intacto. El desarrollo de este sistema de seguridad pasaba también irremediablemente por ser incluido también en los asientos traseros, lo que sucedió en 1967. En 1986 se incluyó también en el asiento trasero central y no sería hasta 1993 cuando fue incluido de serie en todos los asientos. En 1974 Bolin fue galardonado con el premio de Ingeniería de Seguridad Eastbrand Automotive RALF y en 1989 fue incluido en el Salón de la Fama de la Seguridad y Salud. Además recibió la medalla de oro de Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería en 1995 y en 1999 y fue incluido en el Automotive Hall of Fame. Se retiró de Volvo en 1985 y fue incluido póstumamente en el National Inventor Hall of Fame. Nils Bolin murió el 26 de septiembre de 2002 a la edad de 82 años de un ataque al corazón. El cinturón de seguridad está considerado como el sistema de seguridad pasiva más efectivo jamás inventado, incluida la bolsa de aire conocida como Airbag, la carrocería deformable o cualquier adelanto técnico de hoy en día. La invención de Nils Bolin fue reconocida como una de las ocho más significativas para la humanidad entre 1885 y 1985 por la prestigiosa oficina alemana de patentes y marcas. Pero sin duda son los tiempos y los resultados los que han confirmado la eficiencia y la valía de este elemento y convirtiendo a su creador en uno de los dueños de la historia. La envención de Nils Bolin